Desde este miércoles y hasta el domingo la Expo Construcción y Vivienda se lleva a cabo y el Banco Popular tiene varias formas de ayudarle a cumplir el sueño de tener una casa propia y aquí en la sucursal de Pérez Celedón tienen las puertas abiertas para que usted pueda cumplir ese sueño. Todas nuestras oficinas a lo largo y ancho de Costa Rica y no solamente en Pedregal y tampoco se termina el domingo. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a mantener condiciones especiales de esta Expo durante alcance de presupuestos. Estamos estirando alrededor de 50 mil millones para atender todas las necesidades de vivienda, con prelote, construcción, con precasa, construir su apartamentito donde vivir. Eso se va a mantener hasta que agotemos presupuestos. Las facilidades son muchas por parte del Banco Popular. Solo tiene que acercarse y conocerlas. Estamos promocionando un producto nuevo que se llama FABI, que es un fondo de avales para vivienda. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque es destinado a clase media. Hasta 53 millones puede una persona accesable, una familia. Y un elemento importante a resaltar aquí es que se financia el 100%. La mayoría de soluciones en vivienda, llámese comprelote, compre casa, construcción, se otorga hasta el 80% del avalúo. Este producto nuevo que nosotros llamamos FABI, da hasta el 100%. El 100% de lo que necesita la persona, ese 100% se le da. Entonces, el 80% se cubre con el tema garantía y el 20% con un pagaré que firma el propio deudor o la familia deudora en este caso. Entonces, es un producto nuevo. Ahí igual plazo hasta 30 años, tasas de interés van desde el 7 a 75, si es un producto escalonado. Al mes 13 pasa al 9%, después se va al 10% y durante el resto de la existencia de la operación de crédito, a tasa básica más 4. Estamos hablando de niveles de 9, 10% en tasa de interés. Pero, ¿qué tiene que hacer para accesar a todas estas facilidades que brinda el Banco Popular? Aquí puede llegar, si está acá en esta zona, pues le atendemos aquí en Pérez Celedón o en la agencia que tenemos acá en el Centro Comercial, si está en Quepos, en Ciudad Neyla, en Buenos Aires, en donde esté. Si se acerca a la agencia, viene a hablar del tema de Expo, con solo que diga que viene por un crédito de vivienda, pues ya aquí le canalizamos y obviamente le ofrecemos la información de todas las condiciones especiales que tenemos. El sueño de tener una casa está muy cerca, está a su alcance y se viste de naranja. El Banco Popular es su mejor opción. ¡Gracias!